Esta es la Nota del Día. Una situación económica tan difícil, hemos podido mantener los niveles de gente similares a los del año pasado, en cantidad de ventas de entradas estuvimos exactamente igual, un poquitito todavía más este año. Me parece que eso responde a una buena campaña de promoción y de publicidad que se hizo, bueno, justamente para poder captar al mayor público posible sin una situación tan complicada. Me parece que una de las cosas que tuvieron muy bien fue el establecer los precios, porque al quedar unos precios accesibles, la gente estuvo consumiendo en el lugar y se pudo quedar, que por ahí otros años no pasaba tanto y se te iban más para el centro. Así que me parece que eso fue un poco clave antes de comenzar la fiesta, de tenerlo pactado. Después, otra de las cosas que vi como buenas fue que todos los presteros han puesto como más luces, se armó todo al costado de la Mini Munich, se armó todo un espacio mucho más verde, que invita también a quedarse. Y veo que, bueno, que la gente lo toma a ese espacio y lo empezó a apropiar mucho más que el año pasado. Se ve gente en los dos escenarios, en el segundo escenario convoca también público, es un público más joven. Pero bueno, recién venimos del espiche y vemos que también la gente se junta ahí para hacer ese tercer espiche, siendo que está Polka Rock en el escenario principal, que también atrae, pero sin embargo había mucha gente en el espiche también. Ayer estuvo muy bien, los DJs se quedaron hasta las 5 menos cuarto de la mañana, terminando de apagar todo a las 5, así que, bueno, mucha gente se quedó acá. Sé que en el vado hubo, pero no hubo tanta gente al ser atraídas por unos DJs que, bueno, los comentarios fueron buenos, por lo menos que nos llegaron de buena música, que la gente se ha quedado hasta esa hora. En general, el tema de la ocupación, ¿sería reflejado este movimiento o fue más bien durante el día que iban arribando a la gente, también aprovechando los días que estuvieron lindos? Bueno, eso también influyó y mucho, porque la semana pasada estábamos en un 60% de ocupación, llegamos a un 75% en el día sábado, me parece que eso fue producto también del buen clima, que la gente a último momento decidió, más que nada de cercanía, venirse para la fiesta. Igualmente, ya estamos viendo que para el próximo fin de semana, hasta el día viernes, estábamos en un 80%, así que ahora lo voy a relevar, vemos que este incremento seguramente va a suceder, va a estar con una mejor ocupación para el segundo fin de semana. Durante esta semana también se van a intensificar, tanto las promociones, el poder captar también a 12 de esos colegios de otras ciudades, de otras localidades, ¿no?, que se acerquen de pronto por el día. Sí, tal cual, estamos haciendo muchísimas notas y muchos medios para poder, bueno, también publicitar y que se acerquen, están invitando, estamos invitando a todos los alrededores de nuestra provincia, y seguimos con la campaña fuerte en Buenos Aires, Santa Fe, cuando acá se pregunta de dónde viene la gente, la mayoría es de Santa Fe y de Buenos Aires, así que, bueno, ya las estadísticas las vamos a tener en la semana de procedencia, sabemos que son las dos provincias, junto con Córdoba, que creo que pesan fuerte en cuanto al público. Esta fue la Nota del Día.